hola raza aquí estamos aquí estamos aquí estamos haciendo aquí aquí estamos miren haciendo unos arandeados de curvita y aquí está bien carnal que es el que se la va a aventar a ver carnal que es lo que lleva esto dígale a la gente que es lo que se le pone a ver vamos a poner salecita la carne vaya agarrando el la salecita la carnita y la larga tiene que llevar sale que no se les olvide salecita mira mira nomás y listas es muy fácil de preparar el guache nomás sal pimienta y después el limón 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 se le pone limón para que sepa mucho mejor limoncito le vamos a poner limoncito le voy a ayudar porque pues de éste si se ocupa que le ayude para que para hacerlo más luego gente porque ya hay hambre ya hace hambre ya debe estar de aquí y pues necesitamos botania a ver siguiente paso que es lo que lleva salsita salsita para que salga pero esto no lo tiene que hacer mire con los dedos gente con los dedos se le tiene que tallar así para que salga raza sabroso esto con sabor ahí por ejemplo ahí se va curtiendo y queda mejor curti raza le vamos a poner también salsa negra mira se le pone salsa negra e e a ver falta el espinazo el espinazo ya se mueve ahí y ya mira agarra el color le ponemos más limón bueno le vamos a poner otro limón gente enseguida del limón que sigue la salsa la pimienta la pimienta con la pimienta mira nomás mhm van a ver ahorita que ya este listo ay van a así ay gato porque no nos haces un sarandeado esto es muy bueno y yo creo que voy a poner a Voy a poner a mi fifi Que me hay unas tortillas ahorita A mano A mano, a mi fifi No creo Me la irá a hacer, ¿qué opinan ustedes? Yo digo que a la mejor sí Va mi amor Ay que no dice O que sabe dice Bueno, a ver ¿Qué falta ahí? Nada, nada Bueno, se pone así Y después se le pone la cebolla ¿O qué onda? La cebolla Bueno gente Ahorita vamos a volver con ustedes Para que vean cómo va a quedar esta botana Este zarandeado No se pierdan esto Ahorita seguimos con ustedes Bueno raza Y volvemos con ustedes Miren Como quedó este zarandeado Lo que nos vamos a botanear ahorita Mira A ver Y siguiente paso A ver ¿Qué es lo que se le va a poner? Ya sale la mantequilla Mantequilla raza Miren Eso es cebollita con mantequilla ¿Eh? Cebollita con mantequilla Cozidita Cebollita Con mantequilla Cocidita ¿Eh? Eso es lo que nos vamos a botanear ahorita Porque hace hambre Hace hambre ¿Va gente que hace hambre? Sí ¿Qué es lo que nos vamos a botanear ahorita con mantequilla? Sí 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 No 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 Mira No 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 Tenemos gelotes cocidos también Oh no cocidos Asados Miren Pero es el chabucó Pero está bueno Nomás le hace así Y ya se le quita los 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 Eso quemado Pero así Son muy buenos Muy sabrosos Bueno A ver La cebollita ahí Bueno Vamos a Vamos a A pasar esto Hacia allá Hacia la mesa Para ver Que onda A ver como quedó Yo me imagino Que haber quedado Bastante sabroso Esto A ver Mira no más Mira no más La botana Madre A ver eso Dale la cámara A ver las tortillas Las tortillas Las tortillas Salsita Esto es salsa Yo la creo ¿Qué? Y las tortillas Las tortillas No va a poder Tráguen las tortillas Como Bueno gente Estas cientos Están muy apagadas Yo les digo Las tortillas No hay chispa Pero Eso es porque Les falta Comida Sin la carga En las tripas Pues no funciona Muy bien O sea Como que Les falta Chispa Botana Nos vamos a A preparar Lo más delicioso Un taquito De Desaraneado Pero primeramente Se le tiene que poner Mayonesa La mayonesa Mira no más Guache no más Raza Mira mira Bueno aquí está Una cuchara Vamos a Agarrar Lo que es Una carnita Miren Es raza Para aquellos Que no han comido Hay que comer Hay que comer Porque Esto es muy Delicioso Miren Y con Salsa El gato Parado Miren No más Salsita Mira Recuerden Esto sirve También para La fruta Y para Todo El marisco Y También Tenemos Limoncito Le tenemos Que poner Limón Porque Sin limón Como que No Mira No más Le vamos A pegar Una mordidita Porque Hace Hambre Hace Mucha Hambre Hace Mucha Hambre Bueno Raza Se les antojó Va Yo sé que sí Pero Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir Raza Hay que comer bien Comiendo bien No pasa nada Al cien Todo Bien Sale Ánimo Raza Jajajaj Ay Ay Ay